El colectivo a corta distancia, ya estamos en Colonia Benítez Chaco, establecimiento los tres hermanos, el camión descarga en el brete los reservados de las tropillas, todo preparado y acomodado en el escenario y también en la parrilla con un postal de lujo del programa con estos cerdos que van cocinándose lentamente y el resto de la carne en los asadores, allí dábamos la bienvenida y enfilados la agrupación Promeseros Virgen de Itatí inauguraba la Virgen Morena peregrinando por el Campo San Jorge. Juntos, tras la inauguración, entonábamos el himno patrio, desconcentración del público, despejado el campo de escena y todo el público ubicado en el mejor lugar, se daba inicio a la jineteada. Y si a usted le gusta, no se lo pierda, quédese allí, las dos categorías juntas en este bloque, a pura emociones, sentimiento regional y Chaco TV con los mejores festivales. Así comienzan las emociones, a disfrutar familias. Música Música Cuentan los menchos de estancia y es cosa que sale cierta, si de un solo manotón agarrás de entre el montón una galleta collera, es seguro y comprobado que pronto has de acollararte, si la galleta es crudona te tocará una rubiona fiera pero cobotuda, en cambio si es quemadita, ha de ser una negrita, desabiermos rocotuda. Música 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 Abra en cancha, abra en cancha, va pidiendo la paisanada, a bailantas en sancha, al compás del chamajé, es el acordeón del abuelo, que suena con sentimiento, y motiva en el momento, salir todos a bailar Música 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 Somos hijos bendecidos del suelo chaqueño, recorremos los caminos cumpliendo nuestro sueño, herederos, herederos de un sentir, y orgullosos de los viejos, peregrinamos en la vida llevando a todas partes, de alma y con sentimiento, el chamamé como estandarte. Música 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 Música